La Cancillería de Perú anunció que 10 compatriotas salieron de Líbano ante la caótica situación que se vive en ese país. Expresó el gobierno peruano su alto aprecio y gratitud a la República de Chile por el gesto. Hemos salido de un avión de evacuación que gestionó el gobierno chileno. Nos hemos subido literalmente al bote. Nos hemos subido al barco, en este caso nos hemos subido al avión. Que Chile generó como gestión. En el comunicado se detalla que entre los repatriados se encuentra una connacional embarazada y cuatro menores de edad, según detalló la Cancillería. Y se prevé que el vuelo pueda estar llegando a Santiago hoy día, probablemente en horas de la mañana. Nuestro consulado general en esta ciudad facilitará luego la repatriación de nuestros connacionales. En vuelo comercial, es decir, estamos hablando de Líbano, estamos hablando seguramente de algunas paradas técnicas. Llegan hasta Santiago y de Santiago luego hacia la capital de la República. En vuelo comercial, según lo que se ha señalado. El gobierno del Perú expresó su gratitud a la República de Chile por este gesto que refuerza los vínculos de hermandad y solidaridad entre ambas naciones. Ocurre justo cuando recordamos la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, la gesta del gran Miguel Grau Seminario. El gobierno del Perú expresó su gratitud a la República de Chile,